Bueno, estamos tratando de hacer café dominicano A ver, ah, ahí está subiendo ya el café Ahora sí Una greca Y sube, sube el café, sube, sube, ahí va Parece que tengo que taparlo ya, eh Ahí va Café dominicano Escucha Parece un avión cuando está aterrizando Ha 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 knifleto Gracias.